Conexión informativa, todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. A las 8 de la mañana, 7 minutos en Colombia, actualización de noticias desde la FM, también para La Mega y estaciones musicales de RCN. En la FM, Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, ha calificado esta mañana de absurdo y exabrupto el proceso abierto en su contra por la Fiscalía y la medida de aseguramiento que considera innecesaria. Esa medida la califico yo de desproporcionada, de arbitraria y de no ajustada de derecho, pero el tema es que no la califico yo, es que la ha calificado yo diría el país entero. Yo no he encontrado una voz importante, una voz de un jurista independiente que haya salido a decir que esa medida está ajustada, que no la considera como la consideramos todos los demás, desproporcionada e injustificada. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró que abordó con el presidente de la República, Iván Duque, la solicitud de reapertura de restaurantes en municipios libres de COVID-19 en el departamento, bajo protocolos de bioseguridad requeridos para ello. Las empresas de buses de servicio público en Armenia distribuyeron inspectores en sitios estratégicos de la ciudad para vigilar y verificar que no haya sobrecupo en los vehículos y prevenir contagios. Perú superó los 200.000 casos de COVID-19, lo que ha causado escasez de auxilio. Cerramos con deportes. Tras siete carreras a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus, la serie NASCAR de automovilismo permitirá el acceso de un limitado número de espectadores.